Salve pues, compadre, vamos a continuar por acá De los curritos inéditos, lleva por nombre el chavalón, compadre Siéntate tu música, compadre, vamos La habían acompañado todo el tiempo el chavalón De sus amistades tengo muy poquita información Que lo han visto respaldado, a Dios se escuche decir Su apellido desconozco, se llama Yair En el pueblo de Rosales, a Dios lo miran pasar Pasando va Curimilla, se mira Juliacán Donde salió una chancita, yo no la dejo pasar Donde le brindan apoyo, respaldo de verdad Con su porte sinalense, no lo puede ocultar Barba cerrada, su estilo, muy difícil de copiar La humildad es cualidad de su mamá Pero no lo puede ocultar, si lo inculco su papá Un saludo, compadre, con el chavalón Para amarrar las lavajas, compadre, chonte listo está Y si no, en la palapa, para un rato platicar En su pueblito Rosales, a Dios lo miro llegar También el compa Roberto, ahorita vamos a pistear Tóqueme linda güerita, para mi mujer bailar Las parcelas que yo tengo, me enseñé a trabajar Donde quiera se da nombre, me hizo mucho popular Pero como este chavalón, pocos se han de mirar Gracias 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 Gracias